El diálogo se da luego de que Suecia introdujera chequeos de identidad para todas las personas que viajen de Dinamarca a suelo sueco y de que el gobierno danés decidiera reforzar sus controles fronterizos con Alemania. Durante la reunión he informado a la comisión y a mis colegas sobre la decisión del gobierno danés de temporalmente introducir control en nuestras fronteras. Monitorearemos la situación hora por hora. Las naciones europeas buscan mejorar la coordinación en favor de la seguridad pública tras el arribo masivo de migrantes al viejo continente y quieren reforzar las medidas ya implementadas en las fronteras por algunos miembros de la Unión Europea. Creo que tenemos que trabajar juntos para defender normas de la Unión Europea, como el principio de que se debe solicitar asilo en el primer país en el que usted llegó, con la regulación de Dublín, que es también una base para el sistema europeo. Por su parte, el secretario parlamentario del Estado del Ministerio del Interior alemán, Oll Schroeder, dijo que Europa no cuenta con un sistema de control en las fronteras eficaz. El mecanismo de reubicación no está funcionando. Mientras no encontremos una solución en toda Europa y estamos trabajando muy duro, sobre todo Angela Merkel está trabajando muy duro por estas soluciones europeas. Más de un millón de refugiados solicitaron asilo en Alemania entre enero y diciembre de 2015, incluyendo 400.000 desplazados procedentes de Siria. Luis Alberto Facal, Voz de América.